¿Qué es la justicia de la policía local? Que las policías locales puedan tramitar en forma directa, con su clave única, ingresando a la plataforma, sus causas, sin ningún intermediario, va a disminuir la carga de trabajo para los tribunales, porque en el futuro la idea es un poco automatizar esto y que los jueces puedan recibir su descargo en su escritorio, responder en su escritorio, fallar en su escritorio, sin perjuicio que la gente igual tiene el derecho a ser escuchada por un juez, porque nuestro sistema es único a nivel mundial y eso hay que destacarlo. Bueno, somos el único país del mundo en que una persona que es infraccionada por el tránsito u otra infracción menor es recibida y atendida por un juez y eso hay que destacarlo. Ahora, alguien puede decir, no todos los jueces dan audiencia, claro, porque los tribunales están colapsados y en eso también tenemos que trabajar. ¿De qué forma podemos redistribuir el trabajo? Un manejo de causa, un manejo de caso, para que la gente se sienta identificada, para que la gente pueda asistir, para que la gente tenga acceso al juez. Porque un juez acá en Santiago con 150.000 causas es prácticamente imposible que atienda a una persona. En lugares pequeños, donde muchas veces el juez tiene un funcionario o dos funcionarios, también es difícil que lo atienda. Entonces, esa realidad hay que demostrarla, hay que darlas a conocer. Entonces, estamos levantando información hoy día para dar cuenta a la autoridad, que es variada, porque nosotros dependemos de varias autoridades, Ministerio del Interior, Municipalidades, Poder Judicial, para dar cuenta cuál es la realidad de los juzgados de policía local. Juzgados de policía local que están aborratados de expedientes, juzgados de policía local que tienen poca capacitación. Hoy día, en las materias técnicas que conocen, son más de 59 materias que son de competencia de la justicia de policía local. En el futuro se quieren incluir también temas de mediación de justicia vecinal, pero para eso tenemos que prepararnos. Para eso también los municipios, de los cuales dependemos desde el año 1854, tienen que habilitar las dependencias, tienen que habilitar a los funcionarios, tienen que capacitar a los funcionarios para dar una mejor atención. ¿Por qué? Porque las municipalidades, como siempre lo he dicho, otorgan no solamente un servicio para recoger basura, un servicio de salud, un servicio de educación, dirección de obras comunitarias, sino que también otorgan un servicio judicial. Y ese servicio judicial tiene que ser digno. ¿Para quién? Para los que trabajan, pero también para la gente que concurra al tribunal, en que se sienta atendida, se sienta respaldada, pueda dar a conocer sus inquietudes y pueda también ser escuchada. Eso es acceso a la justicia. Por lo tanto, hoy día yo creo que nuestras principales demandas son, primero, tramitación digital, digitalización de nuestro proceso, automatización de nuestro proceso para simplificar la vida de las personas. Segundo, perfeccionamiento continuo. ¿Para qué? Para que los jueces, que entran sin academia judicial, al mundo de la judicatura local, para que los funcionarios, que muchas veces entran con cuarto medio, sin ningún perfeccionamiento, puedan capacitarse y puedan atender de mejor forma a la gente. O sea, ¿esto va en beneficio de quién? De las personas. Hoy día, la justicia es acceso. Y acceso no solamente tocar una puerta y quemar la puerta. Acceso es entender lo que se está haciendo. Acceso es hablar con el juez. Acceso es ser escuchado. Esa es nuestra principal misión hoy día. Acceso es hablar con el juez.